El uso de la mascarilla en espacios exteriores ya no es obligatorio como regla general a partir de este jueves 10 de febrero, tras la aprobación de la medida por el Consejo de Ministros y la publicación del Real Decreto en el BOE. Esta medida ha sido cuestionada por expertos de la salud pública y epidemiólogos. De todas maneras, a partir de ahora en la comunidad valenciana y en toda España, la mascarilla solo será obligatoria en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Eventos multitudinarios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Yo bien, lo que pasa es que en el centro aún no me la quito porque hay más gente, en el extra radio sí, pero aquí no. Yo para mí particularmente es mejor porque tengo problemas respiratorios y para feas creo que no. porque creo yo que las feas deben taparse. Estamos respirando un poco el aire libre, que es tan hermoso. Yo me ha parecido de maravilla. Además he ido con esto así. Ahora cuando he entrado, por ejemplo, a una tienda, me lo pongo porque claro ya no es lo mismo. Muchas autonomías han criticado la decisión, por ejemplo la de Madrid o Galicia, que acusa al gobierno de marear y dar bandazos sin haber consultado a un comité científico. Ahora yo me la pongo porque tengo frío, la verdad. Pero para cuando no hay gente, me voy con mi hijo a pasear por ahí, que no hay nadie. ¿Quién nos va a pegar el COVID? Nadie. Le he tomado cariño a la mascarilla. Sí, nos lo han hecho creer de tal manera que si nos la hicieron poner, ahora porque las manden quitar, me la voy a quitar cuando yo lo vea bien. Porque tengo mi familia, tengo mis niños y gracias a Dios lo hacemos todo correctamente. Pero que te la quitas, te la pones, que nos dejan, que nos van, que nos van, no lo veo correcto. Así que ellos hicieron lo que pudieron y nosotros vamos a hacer lo que veamos preciso. No me la voy a quitar tan fácil. Aquí en la Comunidad Valenciana, la Generalitat sigue recomendando su uso. En los próximos días, los técnicos de la Consellería de Sanidad abordarán el calendario festivo de la Comunitat, donde se establecerán medidas para poder celebrar las fallas y la fiesta de la Magdalena.